El dinero no me cambia, soy la misma persona, no he cambiado en nada Y el que me conoce sabe conmigo que tranza Un papel que vale mucho para mi no es nada Pa' mi los hechos valen más que mis palabras Una amistad vale un millón cuando no es comprada De mi círculo no cabe que viene por lana Gracias por ver el video